El regreso a estas competencias, pues la verdad que ha sido bastante duro, ya que desde el inicio del año no hemos competido, bueno, mejorando las sensaciones y cogiendo buen ritmo para poder afrontar este final de temporada. Y pues el tema de las competencias de varios días, pienso que todos ya hemos estado acostumbrados a correr varios días de competencia, así que pues por ese aspecto no nos ha fallado, hemos estado muy bien y bueno, esperemos dar lo mejor en estas últimas carreras.